Eo, que lo que, te habla José Reyes, a.k.a. La Melaza, y te presento Tato Remix. Dímelo, breako, te dije que el dembo nunca muere. Tamo en la calle al garete, aquí no hace falta el billete. Aquí está tu puta claro de mí, suéltame en banda porque no estamos en ti. Aquí está tu, aquí está tu, aquí está tu, aquí está tu. Aquí está tu, aquí está tu, aquí está tu, aquí está tu. Ustedes los que dan el pela, no me hacen tan más cuarto porque compré el banco de la fiel. En una finca con un par de cuero, tú dices que estoy atrapado, es atrás de mi dinero. Mmm, qué rapero, yo rapo de enero y enero, y tengo un pito lo que te hacemos pa' ti agujero. Ya, tú sabes manito que lo que guasa, te voy a dejar claro que lo que pasa. Gua, un par de millones de mi casa y cero coro contigo. Go, ya. Tato, manco, rapo, sapo, rapo, dato, dale, guapo, un flow, chapo, vito, streamer, mapo. Yo no le paro na' porque yo tengo cuarto, si me meto en problema un abogado blanco, es que yo quiero el banco. Adivina quien vino a la fuerza, 24 años de edad, yo robé por necesidad. Yo tengo demasiado dinero sin cantidad. Si tú no sale en el terreno de mí, es que tú no estás en esto, soy el favorito por toda una eternidad. Daiko me dijo que esto es un regalo sin sedia de rey, que soy una realidad, gracias al mundo a los hijos del rey. Muchos están esperando, dicen que te poncen estrellas, pero se van a quedar ciegos como todos los reyes. Daiko, 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 daiko. Tato, en esta vuelta bajé como él. Puse este mujer en frente de la mujer. Pa' que este no se te vestí, pa' déjamelo ver, que yo te quiero meter, el derecho ya es el revés. Conmigo no, que en la calle le exploto. ¿Tú crees que tú me vas pagar con los bolsillos rotos? Los cuatro en la avenida, yo los voto. Tú no viste nada, acá no te compren corroso. Tengo un cuero, que le gusta que le pela el toto. Ella fuma hey con este maldito loco. Repite tu nombre, que yo no te conozco. Si te veo en la avenida, en la Cherokee, pues te choco. Tato, tato, yo sí estoy tolo. Mírame el cuello, tengo una cubana de tu cola. Tu mujer no se llama, ella baja sola. Yo patro mi hey, tú cigarros y Coca-Cola. Si me ves la discoteca, no más di. Fumando juzga con lo que aquí en una esquina. Me lo envío, tú comés la sala, lo cuero. Sentí del quino, digas que no. Una puta que tato, eh. Uno te nique tanto, eh. Yo tengo tolo. Lo siento que yo toito. Tengo hierbas pa' alimentar tu etapa. Como el que caja de a todos los caballos. Ya yo ni sé lo que hablo. Pero tú picas piedras como Pablo. El que choque conmigo se desbarato. Yo soy muy caro y tú eres barato. El parigüeyo casi caretón. Lo descubrimo y se apecoció. Lo siento. Tato, tato, brinco y chipio. ¿Cuánto fue que vio cuando le enseñó? Ya tú me conoces, más los cuento. Con la funda en la espalda, así como se tecló. Tú tiras pa' arriba todito. A la gana tengo un puño pa' que se hagan rico. El que es que yo me acampé en los besos estoy bonito. Y tengo los bolsillos que parecen un arbolito. Quítas to' mi cuenta, tatuá y las mujeres están duras. Y los billones que no caben, lo botamos en la basura. Tú no gatas, tú no tienes pasta ni plaster. Nosotras lo fué tienen en el culo porque son dentes. Quítas to' de mujeres estamos to' Tú no tienes ni uno tiene que este. Quítas to' de mujeres estamos to' Tú no tienes ni uno tiene que este. Miles sobre miles, culo sobre culo. 120 en el examen porque soy muy duro. Personas de original, ustedes son fatulos. Yo soy el mejor de la academia, te lo juro. Pumere que quiere en casa, carro, droga y prenda. Pero está sonando Mr. King pa' que tú aprendas. Pa' que lo aprendas y no te sorprendas. Cuando yo te baje en la Bugatti con las prendas. Balándole de él en la disco, date un chat. Bendición pa' mi fortuna, dijo un orichá. Demasiado gantel pa' muchachos, muchachas. En esta vuelta no le voy a bajar a Don Peo como Shaq. Oye, 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 oye. Chiquivicini. Lo. Chiquivicini, coño, pero espérate, coño. Acá. Como yo te lo dije aquí, coño. Que esa vaina te iba a pegar, coño. Bien, pero déjame dala pa' yo la vaina, lo. Pero espérate, coño. Qué maldita vaina es, coño. No, 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 no.